Según aseguradora delegada de Hacienda de la Mancomunidad Marina Segovia, se trata sobre todo de direcciones de obras, redacciones de proyectos, asistencia técnica, planeamientos o adquisición de vehículos y maquinaria. Aunque esta oficina está al servicio de los 11 municipios mancomunados, normalmente son los más pequeños los que acuden a pedir colaboración. Por ello, Segovia ha destacado la importancia de este organismo, que sirve de asesoramiento y respaldo a los municipios a la hora de afrontar una obra, por ejemplo, ya que saben que al menos la parte correspondiente a la dirección de obras o asesoramiento técnico puede correr a cargo de la Mancomunidad y esto supone un alivio evidente para sus arcas municipales. De los 68 proyectos en los que ha participado la oficina técnica de la Mancomunidad, 3 corresponden a Estepona y el resto se reparten entre Istán, Casares, Manilba, Ojen y Benavís, además de la propia institución IACOSOL.